¡Suscríbete al canal! 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 ¡Madreta! ¡Magnífico! ¡Emboscada preparada! ¡Sí! ¡Nuestros enemigos nos han superado! ¡Tenemos que retirarnos! ¡Mi señor! ¡¿Qué ordenáis?! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es vuestra orden? ¡Iniciad la marcha! ¿Qué ordenáis? Mi señor... ¿A dónde? Mi señor... Sí, capitán, sí. ¿Cómo ordenéis, capitán? El viento nos ha fallado, capitán. Proseguiremos mañana. ¿A dónde? Hagámonos a... ¡Sí! ¡Todos a bordo! Sí, sí. ¿Cómo ordenéis, capitán? ¿Qué ordenáis? Mi señor... ¡Sí! ¡Embarcamos! Sí, capitán. No podemos seguir navegando, capitán. ¿A dónde? Mi señor... ¿Qué ordenáis? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Haré que os teman! ¡Sí! Mi señor... ¡Soldados, en marcha! ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Atrás, soldados! ¡Levantad el asedio! ¿Qué ordenáis? ¡Sí! ¡Sí! ¡Es un honor servir a mi señor! ¡Con honor! ¡Asigné al guardia! ¡Es un honor servir a mi señor! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué ordenáis? ¡Sí! ¡Adelante! ¡Seguiremos mañana! ¡Es un honor servir a mi señor! ¡Es un honor servir a mi señor! Obedecerremos vuestra voz... ¡Es un honor servir a mi señor! ¡Mi señor! ¿Qué ordenáis? ¡Mi señor! ¡Por supuesto! ¡Sí, señor! ¡Haremos frente al enemigo! ¡Hemos derrotado al enemigo! ¡Somos los vencedores! ¡Por supuesto! ¡Pasamos a formar una sola fuerza! ¡Es un honor servir a mi señor! ¡Sí, mi rey! ¡Asignaremos al enemigo! ¡Fuerza y honor! ¡Hemos triunfado! ¡Una manera noble de conquistar estas tierras! ¡Victoria! ¡No perderemos! ¡Jamás! ¡Deberíais temer nuestra llegada enemigo! ¡Es un honor servir a mi señor! ¡Que Dios nos asista, soldados! ¡Marchamos a la batalla! ¡Gracias! ¡Acecharemos en los árboles! ¡Haré que os teman! ¡Mi señor! ¡Sí! ¡Mi señor! ¿Qué ordenáis? ¡Mi señor! ¿Cuál es vuestra orden? ¡Sí! ¡Adelante! ¡Mi señor! ¿Qué ordenáis? ¡Mi señor! ¿Qué ordenáis? ¿Qué ordenáis? ¡Con mi acampada aquí! ¡Mi señor! ¡Vamos! Seguiremos mañana. ¿A dónde? ¡Hagámonos a la mar! ¡El viento nos ha fallado, capitán! ¡Proseguiremos mañana! ¡Mi señor! ¡Sí, capitán! ¡No podemos seguir navegando, capitán! ¡Sí! ¿Cómo ordenáis, capitán? ¡Mi señor! ¡Sí, capitán! ¡El viento nos ha fallado, capitán! ¡Proseguiremos! ¿A dónde? ¡Como ordenéis, capitán! ¡Echad las anclas! ¡Continuaremos mañana! ¡Sí, capitán! ¡Sí! ¡Sou Sí, mi señor. ¿Qué ordenáis? Por supuesto. Sí, mi señor. Es un honor servir a mi señor. Es un honor servir a mi señor. ¿Qué ordenáis? Mi señor. Es un honor servir a mi señor. ¿Qué ordenáis, mi señor? Sí. Por supuesto. Acampamos aquí. Sí. Haré que os teman. ¡Sí! Sí, señor. Mi rey, ¿estáis seguros? Marchamos a la batalla con orgullo, señor. ¡Sí, señor! Soldados, nos vamos. Levantad de las... Es un honor servir a mi señor. Haremos frente honorablemente al enemigo, mi señor. La fe y el valor nos han dado la victoria. Es un honor servir a mi señor. No podemos ir hasta allí, señor. No cederemos. Haré que os teman. ¿Qué ordenáis, mi señor? Soldados, en marcha. Pasamos a formar una sola fuerza. Es un honor servir a mi señor. Sí, mi señor. Sí, mi señor. ¡Vamos! ¿Qué ordenáis? ¡Adelante! Seguiremos mañana. Obedeceremos vuestra voluntad. ¡No tengáis clemencia alguna, soldados! ¡Vuestros enemigos yacen ante mí, mi rey! ¡Les hemos derrotado! ¡Hemos triunfado! ¡Mi señor! ¡No! ¡Es un honor servir a mi señor! ¡Haremos frente honorablemente al enemigo, mi señor! ¡Fuerza y honor! ¡Hemos triunfado! ¡Una victoria honorable! ¡Digna de nuestro pueblo! ¡Hare que os teman! ¡Una victoria aplastante! ¡Seguro que nos temen! ¡Su destino ha sido funesto! ¡He conquistado sus tierras! Solo he venido a predicar, no a negociar. ¡Eh! ¡Seguro que nos está seguido! ¡No! ¡No! No, no, no. ¡Soldados! ¡Con fuerza y honor encontraremos la victoria! ¡La batalla parece inclinarse a nuestro favor! ¡Así es como se obtiene la victoria! ¡Aguardad mis órdenes! ¡Camañeros! ¡Camañeros! ¡Aguardad mis órdenes! ¡Camañeros! ¡En marcha! ¡Camañeros! ¡Bravo! ¡Pap! 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 ¡El enemigo trae refuerzos! ¡El enemigo trae refuerzos! ¡El enemigo trae refuerzos! ¡Ataque! ¡Rápido! ¡El enemigo trae refuerzos! ¡Ataque! ¡Mamañeros! ¡Mamañeros! ¡No rescatan! ¡Vamos rápido! ¡Nos atacan! El enemigo está muy perjudicado. Han perdido la mitad de sus hombres. El enemigo está muy perjudicado. 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 Por la gracia de Dios, nuestros hombres han matado al general enemigo. Sin él, sus tropas perderán la voluntad de luchar. El enemigo está muy perjudicado. 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 Comezad porque algo cambia el curso de la batalla, dado que la derrota parece casi segura. El enemigo está muy perjudicado. 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 La próxima vez será nuestro... ¡Dios, acompaño a los valientes! ¡Reagrupaos! ¡Desmontad el campamento, soldados! ¡Vamos a levantar el asedio! ¡Dios librará de todo mal a los valientes! ¡A la batalla! ¡Unidades! ¡Aguardad mis órdenes! ¡Canzero! ¡Canzero! ¡Unidades! ¡Agrupados! ¡Unidades! ¡Bienvenides! ¡Aguardad mis órdenes! ¡Canzero! ¡Canzero! ¡Unidades! ¡Aguardad mis órdenes! ¡Amén, veras! ¡Aguardad mis órdenas! ¡Ineres! ¡No ones play! ¡No! ¡Ha! ¡Adéverso! ¡Marco! ¡Unidades! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡El general enemigo no es un hombre de verdad! ¡Huye del campo de batalla y abandona a sus hombres a su suerte! ¡Huye del campo! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Mi señor! Solo nos quedan la mitad de nuestras fuerzas... ¡Rezad porque algo cambia el curso de la batalla! dado que la derrota parece casi segura. Esta derrota es un trago amargo. La próxima... ¡El enemigo se ha impuesto! ¡Retroceded o pereced! Hoy no avanzaremos más, mi señor. ¿Qué ordenáis? ¡Vamos! ¡Obedeceremos vuestra voluntad! ¡Avanzamos! Mi señor... ¡Hagámonos a la mar! El viento nos ha fallado, capitán. Proseguiremos mañana. ¿A dónde? ¡Hagámonos! ¡Avanzamos! 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 Gracias.